Causa conmoción, accidente que dejó dos estudiantes muertos y varios heridos en Atomayor. La mañana de ayer martes se produjo un accidente en el kilómetro 11 de la carretera Atomayor del Rey, Sabana de la Mar, entre un autobús escolar y una patana que dejó dos muertos y tres heridos, algunos de gravedad. El hecho en el que perdieron la vida a Alexander Clever y Stephanie Castillo se produjo cuando el camión chocó el autobús escolar que transportaba a los alumnos. Se encontraba estacionado recogiendo a los estudiantes que se dirigían al Centro Educativo Wenceslao Peguero de la comunidad El Manchado del Distrito Educativo 0504. El conductor de la patana fue identificado como Ismael Matos, de 24 años de edad, quien tras el accidente emprendió la huida del lugar, pero más tarde se entregó a las autoridades locales. Los estudiantes que sobrevivieron el trágico accidente reciben atención médica en los hospitales Leopoldo Martínez, Enato Mayor y el Antonio Musa de San Pedro de Macorís, mientras que uno de ellos tuvo que ser trasladado de emergencia a Santo Domingo por vía aérea por la gravedad que presenta. Mientras tanto, la Dirección de Comunicaciones del Miner indicó que se dispuso que a través de la Dirección de Orientación y Psicología se facilite el acompañamiento emocional a los estudiantes, docentes y comunidad educativa de los centros educativos a los que pertenecían los estudiantes afectados. Esa es la información que tenemos. Vamos a la pregunta del día. Pregunta del día. ¿Cuáles medidas considera usted se deberían implementar para disminuir accidentes de tránsito en el país? Háganos el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a esta pregunta. Vamos a continuar con el programa. Francis, adelante. Bueno, ¿qué decirles ante esta desgracia? ¿Cómo consolar o remediar esto? Padres destrozados por la pérdida de sus hijos, enviados a la escuela a formarse, ni siquiera estaba en movimiento el vehículo. Un hombre desaprensivo, creyendo que puede, en todo caso, mantener estable una mole como la que conducía, porque era un camión muy grande. Y ya escucho que tenía 24, o tiene 24 años. ¿Desde qué edad pudiera estar conduciendo este joven? ¿El nivel de experiencia? Para el nivel de experiencia no me da más de cinco años, quizá tres, por la edad, para conducir un camión de esa categoría, de seis, eje, ¿verdad? Una mole. Carajo, y aquí no se va a poner en condiciones de que aquí haya más seguridad vial para lo que fue creada la ley, la atrapa de ley, porque yo digo que es una atrapa de ley, porque no tiene consecuencias. Se puede notar que esto puede ser, esto es un accidente puro y simple, fortuito. Cuando no hubo colisión, es decir, no hubo un choque cuando estaban conduciendo dos vehículos, que pudo haber sido el otro, el de la imprudencia. No solito fue y se extrayó y acabó con la vida de estos estudiantes. La dirección del INTRAN, que dice tener un concepto de regular la movilidad en la República Dominicana, la movilidad. Los sindicatos, los propietarios de los camiones, tienen que unirse para evaluar sus choferes. Hay mucha droga entre los cuerpos de la mayoría. Sépanlo, que es lo que me reportan propietarios y los mismos conductores que tienen compañeros en esos sindicatos que son drogadictos. mire el que causó la desgracia de los turistas en Bávaro. Bajo efecto de la marihuana, como eso le están dando la connotación de recreación, pero el hombre pierde efectividad en sus condiciones cognitivas. Es decir, en mantener una ecuanimidad en el conducir un vehículo y más en una curva como esa. Yo no sé qué están pensando si solamente tirarle la culpa al de 24 años al chofer o las instituciones que están para velar, para regular la movilidad en la República Dominicana. Señores, las libertades no son absolutas. las libertades no son absolutas. Deben estar fiscalizando en las vías públicas. Tenemos un sistema de seguridad vial que lo que procura es acompañar a quienes tengan dificultad en el trayecto en vías específicas. pero ¿cómo es posible que sigamos tapando el sol con un dedo y sigamos cargando con la falta de gestión para regular el tránsito en la vida nacional? Gracias, Francis. Vamos a continuar con Yeriana Antigua. Adelante. Una ley de recaudación nada más de lo que pretende. Adelante. Fíjense ustedes que la República Dominicana desde hace varios años, en muchos años, viene apareciendo en los primeros lugares como el país con mayor cantidad de muertes por accidentes de tránsito. Y es bueno aclarar, no es el país con mayor cantidad de accidentes de tránsito. No lo es. Es el país con la mayor cantidad de muertes por accidentes de tránsito. Y al entenderse eso, ¿por qué tantas muertes? Entiendo yo, porque tampoco tenemos un estudio científico de eso, que debe ser por el uso de la motocicleta. Y por eso vemos que cuando se hace el informe, básicamente vemos que la mayor cantidad de muertes se produce por la fragilidad que tiene una persona cuando conduce a alta velocidad o cuando es impactada manejando una motocicleta. El 70% de muertes de motoristas. es donde porque como no tengo el dato. No, la gente de Interam tiene información. Entonces, lo han tirado así de vez en cuando. Es importante, es importante que la República Dominicana se aboque precisamente a estudiar el tema y a regular el tema en busca de una solución. que tú dirás, bueno, China utiliza muchos motores. No, la India. La India también. Malasia también utiliza mucho. Pero, la pregunta sería ¿por qué entonces en China no hay tantas muertes por accidente de motor? Es la velocidad, es el uso del casco, yo no sé, eso hay que estudiarlo. Es la regulación del tránsito, es la educación de la gente, de su ciudadano, eso puede ser, pero yo tampoco lo sé. Hay que estudiarlo, hay que ir a China, hay que ir a la India, hay que ir a Malasia, hay que ir a otros países para que la gente pueda, para poder entender qué sucede allá con el tránsito y entonces ver qué podemos aprender de eso. Pero, lamentablemente, aquí estamos en un país que los funcionarios de las instituciones públicas de ayer y de hoy los que están es para utilizar los cargos para beneficiarse. Fíjense ustedes que cuando usted ve a un director de tránsito con seguridad y que llega a su propio pueblo con seguridad y una cuestión ¿por qué es esto? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Explícame, porque no entiendo ese giro que ha dado tu comentario, que va muy bien, muy bien. Miren, explícame esa parte porque yo iba muy bien, pero como que me ¿qué tú quieres? ¿qué tú quieres? No, como que me sacaste de la vía. ¿Cómo que? Se hizo un giro igualito que el chofer que el chocó. El director nacional que es mi amigo Canela llega a San Francisco con un séquito Sí, una cuestión y un policía y un chofer y un seguridad No deberíamos estar invirtiendo ese dinero Es por la condición de su director Pero yo vi de este ministro de Medio Ambiente y nunca lo vi Pero llegando así indica que no hay seguridad y él no está trabajando en ese tema Entonces Pero la crítica no es a Canela la crítica es al sistema ¿verdad? Deberíamos estar el señor invirtiendo los recursos en buscar soluciones Buscar soluciones a esto ¿Cómo se hace? No hay manera de hacerlo si no es mediante la ciencia Vamos a ver y un plan piloto no funcionó vamos a cambiarlo por otro por otro plan y así sucesivamente Pero lamentablemente aquí en la República Dominicana tenemos un grupo de políticos repito de ayer y de hoy que van a los cargos no a aportar salvo algunas excepciones A fantamear A fantamear y a decir yo soy esto y yo soy lo otro sin dejar ninguna impronta Muchas gracias Carolina Adelante Bueno muchachos sería importante Gracias por lo de muchachos y a la gente que nos ve sería importante enfocarnos en un aspecto vital en lo que es la conducción y sobre todo de vehículos pesados La hoja de vida del individuo que maneja este tipo de transporte que es extremadamente peligroso en la carretera No sé si ustedes recuerdan hace unos años la cantidad de accidentes y de impacto que estábamos teniendo aquí en San Francisco de Macorís y en las salidas de la ciudad de patanas de vehículos pesados y accidentes porque la velocidad en que manejan señores hay que ver en las carreteras como manejan estas patanas y estos vehículos pesados de manera temeraria por eso me enfoco en la parte que tiene que ver con el currículum o hoja de vida de ese individuo que anda con una bomba de tiempo porque son bombas de tiempo en el volante cuando lo hacen de manera irresponsable si hablamos de la edad que tú decías te referías Francis 24 años y vamos a ponerle 4 o 5 años de experiencia para manejar es lo mismo cuando tú tienes un chofer no tenía más de 3 años con un nivel de experiencia 40 años manejando no tenía más de 3 años por lo menos ese tipo de vehículos eso te crea que eso debería de ser parte de esa de ese una experiencia previa importante para manejar este tipo de vehículos a quienes se le pone en las manos estos volantes se le hace la evaluación no solo psicológica sino toxicológica porque no estamos hablando de una bicicleta que usted está manejando temas como este no es que se den cuando sucedan estos actos estos eventos trágicos sino que deberían de ser de rigor en nuestro país otra de las cosas que me me pregunto en estos tipos de eventos señores nosotros tenemos una cantidad de vehículos en las calles en las vías sin las condiciones propias adecuadas de mantenimiento para andar en las calles en buen dominicano vehículos destartalados vehículos pesados con cargas por encima de de lo sostenible de su capacidad en las carreteras aquí en la ciudad tú ves camiones que es del lado que van ayer los veía yo pero nadie dice nada ante la mirada de las autoridades que haciendo su trabajo están enfocados solamente en el casco pero nosotros tenemos tantos que no es que esté mal al que le pongan su multa por el casco tú el que ande sin el casco que se la pongan tú el que ande sin licencia que se la pongan la gente se pone como el diablo cuando uno dice esto pero hay que cumplir con la ley desde el motor hasta ese camión que anda cargado por encima de su capacidad que anda sin el mantenimiento adecuado de la carrocería señores pero hace unos como un año y pico iba yo por una carretera y había una guaguita con unos guacales atrás que si yo hubiera ido cerca de ese vehículo esa guagua hace que se mate el que va atrás se le salió entonces este nivel de irresponsabilidad y de poco compromiso choferil es que nosotros estamos y por eso los números no es por otra cosa pero estamos hablando de un renglón determinado y miren que no hemos tocado en lo particular ni han tocado el caso de la tragedia de los niños propiamente porque que tú vas a decir no hay palabras de consuelo para las familias lo que se debería de estar aquí es impulsando estos temas para mejorar el sector transporte de la República Dominicana bien ok gracias Carolina miren hay muchas cosas que hay que hacer con relación al tema del tránsito nosotros tenemos un tránsito fatal un tránsito pésimo un tránsito caótico la mayoría de la gente que tiene un volante en las manos en este país es un idiota un idiota un cretino un perfecto cretino ayer yo salía de mi oficina y cojo la San Francisco y viene un guagüero un guagüero de aquí que sabe perfectamente viene en la calle San Francisco con dos filas de carros estacionados del lado izquierdo y del derecho y viene en vía contraria ese es fatal de la calle Emilio Prudón hacia la José Reyes probablemente por no dar una vuelta para coger la José Reyes porque a lo mejor era para allá que iba no quiso coger la Emilio Prudón llegar a la 27 y bajar por la José Reyes hasta llegar a su destino es más cómodo por ahí pero te metiste en vía contraria fatal o sea que es lo que vas a hacer va a provocar un problema primero me está limitando a mi el tránsito que voy correcto y segundo está provocando una situación que es lo que nosotros tenemos que hacer en este país esa ley hay que revisarla porque es una ley extremadamente fiscalista y prohibitiva pero que no tiene ningún sentido humano una ley que baja la prisión máxima por accidente a ese chofer que está ahí ese muchacho no le pueden poner más de tres años y mató dos muchachitos y hirió como siete u ocho hay que ver si estaba usando un teléfono hay que ver si estaba usando un teléfono para la forma del impacto y el vehículo parqueado sencillamente tenía que estar distraído bueno yo no o está ciego hay muchísimas razones por las que pudo haber ocurrido controlar la curva porque se volteó lo segundo es que hay que revisar la ley y adecuarla precisamente a los principios fundamentales del derecho sobre todo que la ley solamente puede disponer lo que es justo y conveniente para la sociedad y esa ley no lo está haciendo es una ley fiscalita fíjense que ahora cambiaron el término ahora se dice estamos fiscalizando los conductores los motoristas porque la ley lo que hace es buscar cuarto es lo único que busca esa ley es dinero y no piensa en al individuo que se le va a aplicar la ley o a la sociedad a la cual esa ley va a controlar eso es lo primero lo segundo es hay que poner controles en muchísimas cosas miren esos muchachos saben por qué las empresas que tienen departamento de transporte contratan a esos muchachos jóvenes y no contratan gente madura de experiencia porque los viajes se hacen en horas muy difíciles y los horarios de trabajo son muy duros y entonces busca muchachos jóvenes que tengan mayor fortaleza y para poder hacer esos trayectos que muchas veces son enormes son largos imagínate un camionero que vaya de San Francisco de Macorís a a Barahona tiene que pasarse 6 o 7 horas en el camino en un vehículo cargado o viceversa de allá para acá entonces ¿qué busca? muchachos jóvenes que usan mucho la vaineta que los energizantes para poder mantenerse despiertos y algunos de ellos se descantan por la cocaína y entonces ¿qué sucede? que eso le permite mantenerse en vigilia porque ese es el efecto que hace la cocaína mantiene la vigilia y por ende están despiertos y hacen y hacen su trabajo la mayoría de las veces no es porque sean drogadictos es para ayudarse un tanto para cumplir con su trabajo entonces esos muchachos también tienen poca experiencia son gente que no tiene yo recuerdo yo recuerdo que yo viví a media esquina del sindicato de camioneros que estaba ahí en la San Francisco yo vivía en la Bienvenido Fuerte Duarte Número 13 donde está ahora Mora Motors y ellos estaban donde está la casa de la manguera estoy buscando si ahí mismo terminando y bueno en una propiedad que de Claudio Rosa mi primo y ¿qué pasa? que esa gente todo eran viejos todo eran gente de edad ¿tú ves? pero con familia con experiencia en el conducir entonces también hay una competencia por el asunto de llegada tienen que cumplir con un horario las compañías debieran de tener un mecanismo para controlar vía virtual que se puede hacer la velocidad te voy a dar un dato mientras tú estás haciendo los trayectos de tours internacional en Europa hay un momento en el día nosotros salimos por ejemplo a las 8 de París para algún punto para Alemania llega un momento que el chofer hace una parada obligatoria de descanso no se puede pasar se estaciona en el lugar nosotros comemos nos reímos hacemos lo que sea y el chofer se recupera y sale aunque él comparte con uno no tiene sueño no tiene pero el horario de parada es riguroso pero la otra es conducir 600 kilómetros como 600 y 700 y esa persona mantener una consistencia en la vía que le corresponde hacerlo correctamente sin pasarse y tú llegar lo normal mira aquí no hay que controlar ellos se autorizan oye hay que controlar hay que controlar obligatoriamente porque si no y la democracia no funcionó que es lo que tú decías de los horarios que le agrega pero ya los vehículos te lo dicen yo voy a hacer una pregunta pero déjame concluir déjame concluir el comentario entonces lo otro es las consecuencias señores aquí no hay consecuencias para nada y en el tránsito es que hay menos consecuencias y por eso ustedes ven que los motoristas se meten por vía contraria los choferes de carro público también abandonan los lugares oígame oígame aquí hay aquí hay gente que son un peligro en la calle eso es una bomba de tiempo como por ejemplo los taxistas señores los taxistas esos son terribles los camioneros los guagüeros y los motoristas esa gente no va a ir al reino de los cielos es lo mínimo que le va a pasar eso tú te imaginas lo que es esa gente ayer me estaba hablando una oyente televidente de este programa que nos encontramos en la barra del pueblo aquí saludo muy diferentemente y ella me comentaba eso ella me comentaba ese aspecto el tema del tránsito ojalá y llame para que nos aclare alguna cosa pasó este evento lamentablemente han pasado otros y van a seguir pasando porque no hay consecuencia pero ahí es que voy aparte de hablar los programas de subirlo a las redes de Luis Abinader decir que le den apoyo a esas familias que cambio va a generar estos eventos trágicos ninguno seguimos hablando yo te voy a dar mi recomendación del intran hay una disposición del intran que establece que los camiones tienen que ir en la autopista por el lado derecho tienen que tomar la vía cuando ustedes vayan a Santo Domingo no pregúntamelo a mi no no hay que ir y cuánto pregúntamelo a mi que estoy ahora a las 10 de la mañana aquí estoy a la 1 en la capital a veces yo se lo hago a propósito me le pongo atrás y con eso toca la bocina para que se mueva para la derecha que es lo que te van a hacer porque se supone que eso que uno está haciendo debería ser la autoridad verdad andar transitando en las autopistas y ah mire una multa pero y el tránsito de esos camiones dobles de esa patrana dobles eso es mortal son animales en el volante son animales en el volante son animales en el volante pero encima de eso